¿Mejor? ¿Mejor? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. ¿Cómo? Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. Un millón de dólares en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. No puedo, papá. Que me voy a casar, papá. ¿Vos me vas a abandonar? Sos un desagradecido. Todo lo que solo sos gracias a mí. Muy bien, hijo. Muy bien. Muy bien. Les veces es un desagradecido. Intentado con biof Decenciones. Quintena. É Team. Un millón de dólares. Losveer. Gracias por ver el video.